La Concejalía de Juventud desarrollará una agenda de talleres formativos durante el mes de mayo para el alumnado de secundaria en los institutos de COIN, que servirá como refuerzo del trabajo en materia de prevención que desarrollan los docentes. A la hora de realizar estas actividades y estos proyectos tenemos en cuenta las necesidades de los adolescentes, tenemos en cuenta solicitudes que nos realizan desde los propios centros educativos, porque en ocasiones lo que en la teoría es tan fácil y es tan sencillo, pues después llevarlo a la práctica quizás cuesta un poco de más trabajo. Entonces para los centros y para nosotros desde el área de juventud es importante estar coordinado y trabajar en estos valores que queremos que la juventud de nuestro municipio tengan y que le sirvan para su desarrollo como personas. Los cuatro talleres serán sobre comunicación asertiva para mejorar las relaciones con el entorno social, bullying y ciberbullying con los tipos de acoso, inteligencia emocional para el autoconocimiento y la autoestima y educación sexual en materia de prevención y de falsas ideas. Es el fruto de un trabajo en equipo por parte de todo el área de juventud y sí que las técnicas Anelí y Alba realizarán estos talleres en los centros educativos en Ciudad de COIN, en Los Montecillos y en Lourdes.